Con 65 votos de los parlamentarios de la mayoría de fracciones legislativas, se aprobó una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, orientado a que las personas que cumplan con la edad y años de cotización no se vean en la obligación de reintegrar el 25% del saldo que haya solicitado como anticipo en su cuenta individual. Tiene como objetivo que aquellas personas que ya están en edad de retiro hicieron el 25% de su fondo como un préstamo y ahora no tienen trabajo ni tienen forma de devolverlo. Se aprobó que estas personas no tienen obligación de devolver ese 25% y no tienen por qué trabajar más. Pueden recibir en este momento, que es su fecha de retiro, el total de los fondos que tienen acumulados en las AFPs. Ahora ya no tendrás que esperar cinco años ni tendrás que reintegrar el saldo de tu cuenta que había sido prestado. No todos podrán optar a este beneficio. Deberán cumplir varios requisitos. Haber cumplido la edad legal de jubilación, haber hecho uso del 25% y además que no tienen condiciones para optar a una persión, ellas podrán hacer uso de ese recurso del retiro. Repito, esto es absolutamente voluntario. Esta es una decisión personal. Sin embargo, muchas de estas personas han llegado a la edad ya de jubilación, que son los 60 años para hombres y 55 para las mujeres, y no han logrado cotizar por los años requeridos para poder accesar a una presión. Actualmente, así como está la ley, ellos tendrían que esperar cinco años para poder retirar el 75% restante. Pero con esta aprobación, el proceso de formación de la ley no ha concluido. Falta que pasen a la revisión de la presidencia de la República para ver si le da el visto bueno a esta reforma. Si no hay inconvenientes, entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.